Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más a The Great Perhaps. Es el capítulo número 3 de esta aventura. Bueno, como les digo siempre, les voy a estar dejando un enlace en la parte de arriba como para seguir con la continuidad de la historia. Si se han perdido un capítulo o ni bien enganchan la serie empezada, para no perderse absolutamente nada porque es una historia que tiene una correlación en los hechos, entonces si llegan justamente ahora no van a entender absolutamente nada. Así que bueno, vamos a comenzar el capítulo. Bueno, muy bien, hemos cargado el capítulo. Nos cargan esta parte. Si, nos cargan esta parte. Que ya lo habíamos hecho. Pero bueno, nada, nos va a venir bien. Porque la verdad que... Dice, el análisis del terreno ha revelado un sistema subterráneo de túneles que conduce directamente al centro militar científico. Ahí tenemos que ir, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Vamos a... No, no hay nada que podamos entrar. Se nos va a apagar la linterna. Ahí está. Acá había una puerta como para abrir, a ver. La clave para entender este maje es el artista, por así decirlo, nos encarga en costumbres habituales, ya están cosas del pasado y ahora que nos esperan grandes logros. Es una revolución sexual y todo. Bueno, está haciendo como un relato. Estas cifras en sus manos tienen que decir algo. Oh, señor, ¿estás interesado en algo más? Creo que hay algo, ¿es esto algo que puedo tomar? ¿Performance? Hmm, tu silencio. Debe que significar algo. Que loco. Que loco. Había una llave, la encontré de casualidad, ¿eh? Ahí está, porque esta señora se nos planta. En el capítulo anterior habíamos visto que había una puerta en el final de la calle, ¿sí? Así que vamos a ir a esa puerta. Acá está el cine, que vamos a tener que también agarrar... Había una bombita. La entrada de los túneles está detrás de la puerta. Ahí está. Pero creo que necesita dos llaves. Bien. Vamos a ir acá al cine. Eso lo sé porque lo habíamos visto en el capítulo anterior, ¿sí? Habíamos terminado el capítulo anterior con esta parte. Lo de la llave fue... De puro traste. Ahí está. No, no sirve para nada. La bombita acá no sirve para nada. Vamos a dejar la bombita acá. ¿Con la esfera? Sí. Vamos a dejar la bombita acá. Total, como para... Algo nos va a servir. Ya vamos a ver más adelante para qué. Todavía no sé. Queda acá. ¿Acá podemos entrar? No, no podemos entrar. A ver, avancemos. Ah, acá la iglesia. No sabíamos para qué. A ver. Vamos a ver el tema de la iglesia. Acá había un escritorio. Ahí está la llave. Mirá dónde está la llave. Mirá dónde está la llave. Lo mismo que pasó con el museo. Mirá. Esto no lo había visto. No sé si al haber entrado al museo hicimos que se desbloqueara esto. Porque yo creo que el capítulo anterior no la vimos. No recuerdo. Y como lo estoy grabando, sí, seguido. No, más para allá. Como lo estoy grabando, a continuación, el 2 todavía no lo subí. Así que no sé si ustedes me van a poner en el comentario. Mirá, ahí está la llave. Y yo la verdad que no la había visto. Ahí está. Bueno. Yo lo que quería hacer en el episodio anterior era saltar para el otro lado. Porque pensé que se podía pasar para el otro lado. Pero no, no se puede pasar para el otro lado. Era para descubrir la llave específicamente. Ya encontramos la llave. No. Acá. Ahora sí. Ok. Ahora necesito restaurar el voltaje dentro del bloque. Sí. Necesita un nuevo conductor. Para recuperar el voltaje era como pasó en el primer capítulo. Poner la bombita. Recuerden el primero que hicimos. Sí. En el primer episodio. Donde tuvimos que restaurar, arreglar la máquina. Que nos conducía a esa vagoneta. Sí. En riel. Tipo trencito que nos llevó hacia el otro lado. Lo tuvimos que hacer así con la bombita. Bueno. Tenemos que hacer. Que. Esto. A ver. No. Con la F. Sí. Ahí. Ahí. Eso va. Ahí. Ahí estamos bien. Ahí. Qué cerradora tan rara. Ahí está. Ahí está. Listo. Bien. Perfecto. Ahora vamos a ir a los tunnels. Los puzzles. Los puzzles no son difíciles. Porque la verdad que el juego se van a ir dando cuenta que los puzzles no son muy complicados. Hay que pensar un poco. Sí. Hay que pensar un poco. Para el que está habituado en lo que son jugar a juegos de aventura gráfica. Se escucha como que algo se está cayendo. Parece que hay un elevador aquí. ¿Pero necesito ir hacia allá? Dice. Bueno. A ver. Esto es un elevador. Que nos lleva. Wow. Dice. Hostia. Es que es una verdadera ciudad subterránea aquí. Oh, la mierda. Caramba. Ya no hay vuelta atrás. Claro, se cayó el ascensor y chau. Fuimos. Bueno. No lo puedo creer. Después del desastre a la gente todavía podía creer algo así. Quizás hay sobrevivientes aquí. No. No. No hay ninguna forma de vida detectada. ¿En toda la ciudad? Sí. Gracias, L9. Muy letífico. Oh, pensé que había pedido hacer un análisis. ¿Quieres que le cante algunas canciones inspiradoras? No. No, gracias. Bien, llegamos para el otro lado. El análisis ha revelado la inestabilidad de la cúpula natural de la ciudad. El derrumbe es posible. Necesitamos salir de aquí antes de que la ciudad se derrumbe. Ah, no podemos poner nada porque está cerrado. Uh, te la quiero ver ahora. Tenemos que ir pasando. Claro, no podemos pasar sin empujar esto. No, 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 guarda que cae. No, 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 guarda. Uh, donde caen la... Donde van cayendo las piedritas es donde cae la piedra más grande. Así que, bueno, vamos a tener que estar atentos donde cae la piedra. Y no podemos viajar al pasado por el hecho de que toda esa parte es toda tierra. Digamos, no existía nada en el... Ah, complicadísimo. Chancos. Vamos para adelante, vamos para adelante. Sigamos avanzando. No nos quedemos. No sé hasta cuándo tenemos que arrastrar esto Venga vos, servido para esto Servido para esto Si esta máquina se puede conducir Solo tengo que repararla Y esta máquina, mirá, la salida está justo detrás de esta viscosidad Claro que tengo que reparar la máquina esa y romper las rocas Puedo tratar de quitar la obstrucción a través de esta máquina Hay que hacerse, no es tampoco algo allá en la enfermería Hay para abrir No hay que ser tampoco muy lúcido como para darse cuenta Acá tenemos una batería que en teoría es para la... Creo que la batería es de la máquina Uy, la batería está agotada, hay que cargarla ¿Y dónde la cargamos? No, encima pesa A ver, chicos del futuro, ¿no tenés una cosa que flote? Como volver al futuro o algo ¿Y dónde hay que cargarla? Yo no vi otra puerta No vi otra puerta por acá No, 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 dale, dale, dale No, no me cayó de pedo No me cayó de pedo No, no, no lo vi, ¿eh? No vi las piedritas Por acá abajo Por acá abajo no anduvimos Por acá abajo no anduvimos Ah, ya hay una puerta Ahí está habilitada la puerta Ah, no voy a decir que tengo que volver a empujar esta cosa de vuelta para el otro lado A ver Por favor Los nervios de acero hay que tener, ¿eh? Sí, ¿ves? Hay que cargar acá Ahí la está cargando Bien Ahora vuelve ¡Ay, no! Está bueno el juego Porque te mezcla lo que es un poco de lo que es resolver los puzzles, ¿sí? Y después otro tanto de lo que es un poco de habilidad Bueno, ahora tenemos que empujar para el otro lado Por acá, por acá ¿No lo podemos poner acá arriba del carrito este? ¡Ahí está! Lo podemos poner arriba del carrito, nene ¡Ahí está! ¡Vamos rápido! Guarda, 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 guarda Guarda, guarda, guarda Bien ahí, bien Ya haberlo puesto en el carrito Ya acelera la cosa Porque si no es muy lento Está bien, es la onda del juego Tampoco No vamos a poner tan quiquilloso Ahí está, mirá ¡Tuc! Soltamos el carrito Tenemos que soltar el carrito por acá Bueno, lo único que me falta es que me maten acá Y ahí sí me agarra un ataque Ahora, lo vamos a tirar por acá el carrito Ahí está Bien, ahí estamos manejando el robot Esa Es realmente divertido Es una máquina impresionante ¿Estás admirando una tecnología tan primitiva? Me pregunto cómo yo terminé aquí con usted ¿Con la F? No, con la E Ahí está picando Bien, bien Tenemos que romper estas tres rocas Bien, ahora puedo salir de esta ciudad Antes de que se derrumbe por completo Bueno, salió más tarde ¿Qué bosta es esto? Estamos como si fuera en un bosque Bueno, ya casi estamos allí Tenemos que llegar a la base militar Para buscar la caja negra Creo que estaban buscando Para saber qué pasó En realidad Dice Hay un ser vivo bajo los escombros Es grande y peligroso Es grande y peligroso Ahí está, a ver Hola, miércoles Pará entonces Pará Porque aquí Ahí se me va a agotar No me va a dar tiempo para cruzar Ahí está Vamos a cruzar ahora Dale, dale, dale Es un rayo de luz De una torre De la base militar Es mejor evitarlo Ah, ok Ok, ok, ok Bien Por acá no podemos pasar ¡Ay! No llegué a poner la linterna Bien, bien Bueno, más o menos la onda es así Hay que ir Hay que ir yendo y viniendo Es bastante complicado Bueno, vamos a esperar acá Hasta que se termine la linterna Hay que coordinar las dos Es complicado Bueno, a ver Pero no vemos el rayo cuando viene Si estoy con esto Ahí está ¿Qué fue eso? Un tiempo del pasado ¿Es este algún tipo de tiempo en el pasado? Dijo por el tema del animal que vio pasar Dice Si estaremos en el presente o en el pasado Llegamos a la base Ok Dice, bueno Hay otra anomalía por delante ¿Cómo logremos pasar por allí? El análisis ha revelado Que el mismo soldado existe también en el pasado Si lo saca de la zona de anomalía En el pasado Tal vez desaparezca en el presente Intentemos El tema es que Acá están los guardias Tenemos que pasar los guardias Vamos a subir Porque pasar no podemos pasar Porque nos va a tirotear Como está tanto en el presente O en el pasado Nos va a tirotear Pero acá tenemos algo para pasar A ver Ahí está Ahí sale corriendo Y desapareció Ahí está Es muy al estilo El Manian Mansion No sé si lo han jugado El día del tentáculo Es un juego de aventura gráfico Ese sí es click and point O point and click Según La traducción Al estilo Viene a los A los viejos juegos De De aventura gráfica Con el mouse ¿Sí? Donde tenés que hacer las acciones De agarrar Mirar Acá ¿Qué hay acá? Una llave Es un juegazo Ese es La verdad Es un juego Si no lo han jugado Se los recomiendo Porque está muy Pero muy bueno Y tiene esta onda De Tenga cuidado El soporte del sistema De reparación Está inestable ¿Pero esto ¿Lo teníamos que hacer? Ah, hay un reloj ahí Bueno No sé No sé qué hice Pero La verdad Que es un juegazo Ese de Mania Mansion Que le venía diciendo El día del tentáculo Es excelente Excelente Ahí está Casi Porque no podía pasar Oh sí Sí, sí Podía pasar Igual Este reloj Acá están los soldados Esta puerta No sirve de nada No puedo entrar Tengo que subir Por acá También viajan Viajan el tiempo Va y viene Con el tema De También Las historias Van cambiando Tipo Afecto Mariposa Según lo que Cambiemos En el pasado Afecta Aparte Se juega A los tres tiempos Pasado Presente Y futuro Entonces Lo que Cambiemos En el pasado Afecta El futuro Entonces Vas todo el tiempo Con Juegas creo que Con tres personajes Ah por acá No podemos pasar Acá arriba Juegas con tres personajes Dice Hay que tener cuidado Ah están durmiendo Los dos Ahora no me acuerdo Bien bien Cuál de los personajes Estaban En cada tiempo Pero había Un personaje En cada tiempo La verdad Si tienen posibilidad De jugarlo Jueguenlo Porque es excelente No se van a Arrepentir De ese juego Yo la verdad Que lo jugué Te digo que Tengo ganas De hacer Algún tipo De sección De juegos Así De aventuras gráficas De clásicos De ir subiendo Juegos De aventuras Así De clásicos De arrancar Tipo cronológicamente No se Un día jugamos Al Loom Si Que es uno de los juegos También uno de los primeros juegos De aventura gráfica Creo que es de LucasArts Y después Ir arrancando Así con Con esa Con esa Variedad de juegos De Ese diablo ¿Quién Ha traído este reloj Al arma aquí? Hace Re contra Modrino Cabo ¿Por qué está durmiendo Mientras está de servicio? Venga Salga afuera Diez vueltas corriendo No Doce ¿Qué está mirando? Todo su pelotón Va a correr desnudo Venga Corra rápidamente Al hangar Y de vuelta Hacen cabrón o mal Bien Desaparecieron ¿Y para qué? Ah Claro Para poder pasar Que bolas Tenés razón Ahora puedo pasar Dice Este nuevo mundo No deja de sorprenderme Y esto No es No es bueno Ahí se va a terminar El coso La linterna Bien Ahí pasamos Así que bueno No sé Déjamelo en comentarios A ver que ¿Qué les parece esta idea? ¿Sí? De No, acá no puedo pasar A ver si puedo pasar por acá A ver que les parece esta idea De A ver si puedo por acá Las raíces negras son muy extrañas Las raíces negras son muy extrañas Me suenan al bicho Que nos persiguió La composición química Es de verdad muy similar Déjamelo en comentarios Como les iba diciendo A ver si quieren que haga algo así Si les interesa Si les gusta que recorra la historia De las aventuras gráficas Estamos aquí La caja negra está en este edificio Entonces salvemos este mundo ¿Vale? Me gusta esa actitud Bueno, ahí pasamos Dice Las anomalías son cada vez más complejas Mala señal Ah, mira Como una onda expansiva Hace como que si fuera una onda Necesito una llave A ver Allá arriba hay una llave Allá arriba, allá arriba, allá arriba Bien Acá está la llave Ah, eso Mira, ese artefacto Es el que está tirando Esas ondas medias raras Bien Vamos a sacar esto Ahí está Pasamos A ver que agarramos Acá está rota Este conductor eléctrico puede ser útil Sí, a mí la verdad que me encantaría hacer algo así O Quizás alguna charla Si no de Estoy también pensando Hacer alguna charla de domingo Sí En lo que es En lo que es aventuras Acá hay un profesor A ver si podemos hablar No está mal, Karloff Pero puedes hacerlo mejor Pero puedes hacerlo mejor El retraso es demasiado largo ¿Quieres el próximo prototipo para el viernes? Bueno Este es el profesor Morozov Tiene que darle la caja negra a él Él sabrá qué hacer con esa información Es el mejor científico del mundo También es uno de mis creadores Ah, mirá No es así como me imaginaba conocer a tus padres Me parece que empiezo a entender su tristeza Mi creador seguirá muerto a menos que le demos la caja Bien Estas ondas de tiempo emanan del rector Tal vez la linterna fue creada por aquí Ok, bueno Ah, mirá, mirá Perdóneme Mirá la onda Si... Claro Tengo que ir caminando a través de la onda Porque si no Es como que pasamos al pasado Oh, está buen inicio Necesito tener cuidado Cuando estoy en esta onda Es posible que me puedan ver Desde el otro lado Eh, guarda que ahí nos caemos ¿Por acá podemos subir? No Acá viene el policía Por acá no puedo subir Para que pase el militar Y ahí puedo pasar por el otro lado Porque por acá no hay nada ¿Ahí qué pasó? ¿Pasó? Sí Pero, ¿y acá qué hacen? Está cerrado O había que bajar Capaz Guarda la onda Que con la onda Que con la onda Me ve Changos Estamos en problemas Amiguitos Estamos en problemas Me vio Me vio Me vio Me vio Bueno Bueno La demore mucho Eh, no Para ese lado No tengo que ir Creo que tengo que ir para abajo Ah, bueno Tengo que hacer esto Otra vez Bueno, no importa Acá apagamos Ese conductor eléctrico Puede sernos útil Ah, no Pasó la onda Ah, tengo que dejar Que pase la onda Mirá vos Como Ahí está Cómo Cómo nos Afecta Tengo que Cuidado Cuando estoy en esta rave Puedo Me notar En el pasado A ver Acá Es el cuarto De servidores La caja nera Debe estar acá 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 está Mira Para sacar la caja nera Hay que recuperar Energía a través De este esquema Bien Necesito dos conductores Dos conductores Necesita Ah, arriba En el profesor Había otro Esperemos hasta que se vaya La onda A ver No, igual no pasa nada Acá puedo Si no viene la onda No pasa nada Si viene la onda Estoy hasta las manos Acá Donde estaba el profesor Había Acá Mirá Estas Vuelas Emine No 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 Vamos abajo Este es el profesor Morozov Tienes que dar la caja nera Tienes que dar la caja nera Tienes que dar la caja nera Es el mejor científico del mundo Todo Es el mejor científico del mundo Es el mejor científico del mundo Todo Es el mejor científico del mundo Vuelve Como que Lo vuelve a decir Todo el diálogo Parece que estoy empezando a entender Tu tristeza Mi creador Se volverá muerto Si le damos la caja nera Ya tenemos Las dos bombitas de luz Todavía no podemos hacer nada Hasta que no pase la onda Es como que volvemos Al pasado La onda ha reducido Todas mis acciones a nada Tengo que rehacer el circuito otra vez Bueno, no pasa nada porque no habíamos hecho nada Así que, bueno, ahí Ahí, ahí, ahí Esto va para acá Tengo que pasar por acá El circuito, esto hay que hacerlo rápido porque Vuelve a empezar, entonces Ok, bueno Oh no Ahí Esto Ahí No, ahí no puede ser No me suena para nada No me suena para nada Ahí viene la onda y cagamos Empezamos a volver otra vez de cero Bueno, no importa, no importa Esto nos va a llevar un poquito más de tiempo Así que, bueno, nada Ténganme paciencia Por el hecho de que Al venir la onda y todo Tenemos que volver a arrancar A ver Esto viene por acá Ahí 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 Así Ahí O sea que tiene que pasar por todos Ahí Ahí Así No No, pero ahí no va Changos No me suena esto Porque esto viene ahí Tengo que pasar por los tres Ahí, mirá Ese ahí Este acá Bueno, no importa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo vamos Lo vamos haciendo Lo vamos haciendo A ver Creo que le había errado en el camino No importa Vamos rápido A ver Esto viene acá Bien Este ahí Esto acá Ahí Así Ahí 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 estamos Bien Carajo Bien Bien Vamos a salir de acá Ahí está Bien Y había que Había que pensarlo un poquito Porque, bueno Nada Al pasar la onda Se te iba Se borraba el esquema Ah, bueno Salto derecho Ahora es todo animación Yo no estoy haciendo nada Otra vez No, no, no Todo menos eso No, ahora no No te doy la linterna Deja Algo ha salido mal No entiendo lo que está pasando Es toda animación Esto yo no estoy haciendo nada Vaya 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 Seria la atracción Exploto algo Yo Yo He fallado No he podido salvarlos Pero es solo por ahora No me voy a parar Nunca No los voy a abandonar, volveré, cueste lo que cueste Recorreré este loco camino mil veces más, pero los salvaré No me pararé mientras tenga el gran quizás Una signatura de un ser humano vivo se encuentra Es como que vuelve a empezar otra vez Es como que entramos otra vez en el loop de la historia La verdad que me gustó No sé si saldrá una segunda parte Lo deja abierto por alguna posibilidad de haber otra segunda parte Pero la verdad que el juego me gustó Me pareció la verdad, la parte gráfica Me gustó mucho el hecho de que esté como dibujado a mano La idea me fascinó El hecho de que juegue con el tiempo del pasado y el presente Para el presente, para el astronauta La verdad que me pareció una idea genial La música está muy buena La verdad que al juego a mí me gustó Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí Déjenmelo en comentarios lo que opinaron de esta saga Fue cortita Porque la verdad que fueron tres capítulos nomás Pero justa Me pareció dentro de todo una historia que no requería Podría haber seguido un poquito más Pero me pareció dentro de todo bastante bien hecha No se fue por las ramas Me pareció bastante concisa Y justa para lo que fue el juego Así que bueno Chicos Nos vemos prontito con otro juego Que anden bien Gracias por estar ahí como siempre Les mando un abrazo Chau chau Vamos a ver Gracias por ver el video.